Estamos hablando mucho del Telecán, obviamente es un asunto muy relevante, lo hemos visto reflejado en el tipo de cambio. Yo he llegado a la conclusión que independientemente del resultado, un diagnóstico claro es que México tiene que ir fortaleciendo su importante mercado doméstico. De acuerdo al índice de competitividad del Foro Económico Mundial, somos la decimoprimer economía, es decir, tenemos un mercado vasto, no somos un país que únicamente está apalancado del comercio internacional como motor de crecimiento, pero claro con una economía informal cercana al 60%, un sector informal en este nivel, pues se requiere obviamente estructurar de mejor manera la economía. ¿Y qué va a generar un crecimiento económico sostenido? Estaba escuchando varios análisis, por ejemplo de Alemania que tiene muchas empresas medianas muy potentes, pues van a ser los emprendedores y por eso me da gusto saludar esta mañana a Vincent Esperanza, él es Managing Director de Endeavor México y Jax Serclass, espero haberlo dicho bien, si no ahorita me corrige, CEO de Engie Factory México, porque justamente buena parte, ya dado que, pues no me sé, ya no me acuerdo el dato exacto, pero el 60% de los mexicanos viven en ciudades y vamos hacia el 70, 80%, pues los emprendimientos tendrán que ocurrir justamente en estas grandes mega urbes, que ya tenemos en, obvio, el centro del país, pero además Guadalajara, Monterrey, y muchas otras ciudades, Juárez, son ciudades ya muy grandes. Bienvenidos. ¿Cómo estás, Vincent? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Qué gusto estar contigo de nuevo. Jax, bienvenido. Y por favor, cuéntenme, ¿están haciendo una alianza justo para fomentar el emprendimiento en soluciones de las ciudades? Sí, mira, si quieres te doy un poco el contexto. Lo que hemos observado en los 15 años que venimos operando el tema de emprendimiento aquí en México es que cada vez existen mejores políticas públicas, el acceso a capital se ha vuelto cada vez más accesible, pero veíamos que todavía había un desafío en que las startups y los corporativos se pudieran conectar de manera armónica, digamos. Entonces decidimos iniciar programas en donde un corporativo líder en su industria extiende una oportunidad a emprendedores que están haciendo disrupción e innovación en su sector y hacer convocatorias para buscar cuáles son estos emprendedores que van a desafiar las industrias en donde estamos operando. Y en este contexto hablamos con Engie, a través de Engie Factory, justo para todo el tema de energía descentralizada, ciudades inteligentes y movilidad sustentable que son desafíos que los que vivimos en la Ciudad de México enfrentamos todo el tiempo, pero además que son desafíos que van más allá porque hay un tema de economías compartidas, un tema de contaminación, un tema de movilidad que son muy relevantes. Y entonces en este sentido hicimos esta alianza para aliar la fortaleza que tiene Engie Factory en este sector y también estamos conscientes que los empresarios son aquellos que van a hacer esta disrupción. Es un poco iluso pensar que los corporativos tienen la capacidad de hacer tanta innovación y reinventarse. Entonces qué mejor que buscar a través de Endeavor este enlace, este puente para que se dé una conexión y eso es lo que estamos haciendo a través de este programa. Por supuesto. Yax, ¿cómo describirías Engie Factory? Justamente. Engie Factory es la aceleradora y corporate venture capital del grupo Engie acá en Latinoamérica. Es decir, que tomamos participaciones minoritarias en startup y luego usamos de toda la fuerza del grupo Engie para hacerlas crecer usando expertos, mentores, red de clientes y hasta un espacio de co-working que estamos remodelando. Ahora Engie es a la vez un grupo muy grande en el mundo y completamente desconocido en Latinoamérica y entonces es uno de los líderes mundial en electricidad, gas natural y servicio con una presencia en México durante los últimos 20 años bajo otras marcas como MaxiGas. Y de hecho el sector energético hoy en día está en plena revolución y se debe tanto por las nuevas tecnológicas que empuja a los startups, pero también una concentración muy grande hoy en día de la gente en frente al cambio climático. Necesitamos encontrar nuevas maneras de vivir conjunto en ciudades, de movernos, de generar energías sustentables. Y entonces ya conocemos este destino final, pero todavía no sabemos cómo llegar allá. Y para eso justamente somos muy, muy felices de tratar de acceder este movimiento con la alianza con Endeavor hoy en día. Vincent, has visto, digamos, anterior a esta alianza, ya se veían emprendimientos vinculados a este sector, digamos, energía, ciudades, etcétera. Sí, nosotros ya teníamos una comunidad de smart cities en donde estábamos atentos a ver qué emprendedores estaban haciendo disrupción acá. Te menciono unas, por ejemplo, Cabify es una empresa de Endeavor que viene desde España, pero cuyo mercado principal es Latam desde México, digamos. Carrot, que fue el primer car sharing que hubo aquí en México y conduce, que son esos scooters eléctricos que estamos viendo. Parquimóvil, que sustituye el parquímetro a través de data y a través de la aplicación móvil. Sky Alert, que también en su concepción es un tema de ciudades inteligentes. Es lo que estamos viendo. Estamos viendo cada vez más sensores que permiten medir un poco flujos. Estamos viendo cada vez más data, todo el poder de la información que existe desde flujos. Y si esto lo pones, lo montas en infraestructuras tecnológicas. Es muy poderoso y podemos hacer mucho. Cada vez que estoy en una avenida, en un cruce donde empiezas a ver esos semáforos que funcionaban de manera antigüita, que tienen una secuencia así, dices, es irreal. O sea, ya tenemos que evolucionar, ya tenemos que meter mucho más esas nuevas tecnologías para agilizar este tema de movilidad. Sí, sobre todo porque ya tenemos, y esto que hablan, es decir, el potencial emprendedores. Pienso en dos asuntos. Waze, digamos, como una plataforma colaborativa que no requiere otra cosa más que descargar una aplicación y la infraestructura. Obviamente el software que no es poca cosa. Y otro es esta cosa, Boring Company, la de Elon Musk. Es un emprendedor que, digamos, si hubiera empezado de cero, sería dificilísimo. Y hoy el Hyperloop, esto que permite ser túneles, que parece de ciencia ficción, pues ya empieza a tener mucha atracción y habla, digamos, del poder de una idea que parecería loca, acompañada de dinero y de buena ejecución, que es lo que tiene Elon Musk, pues finalmente lleva a soluciones que se van desplegando relativamente rápido. ¿Cómo concebir Engie Factory? En términos de que quizás le genere mucho esceptismo porque bueno, pues son hidrocarburos, combustibles fósiles. Y muchas de las innovaciones, pues vienen justamente por ese lado, pero también por energías renovables, etcétera. Sí. No, claramente. Creo que en las ciudades inteligentes, como tú lo dices, los Hyperloop y todo eso, claramente es el futuro, pero son muchas pequeñas piezas de un grande rompecabezas. Necesitamos realmente, no es como una solución. Vamos a ver un montón de solución distinta que va a ayudar a vivir mejor todos conjuntos. Hoy en día, en Engie Factory, justamente lo que apostamos es que todas nuestras soluciones y las startups que hemos empujado son todos justamente sustentables. Para nosotros es como no tener una empresa que justamente es sustentable hoy en día y no tiene ningún futuro. Energía renovable, justamente, como paneles solares en techo. Eso hoy en día es una… los precios han bajado bastante. Mañana son las baterías. Eso abre un poquito la puerta a un futuro que de una manera ya conocemos. Sabemos que en 2050 necesitaremos el doble de energía que hoy en día, pero esta energía cada uno va a poder producirla, controlarla, manejarla a través justamente de las baterías de las autos eléctricas. Pero sabemos más o menos qué hoy en día, qué es la imagen final, a dónde vamos. Pero qué camino hay que tomar para llegar allá. Eso es muy difícil y creo que por eso justamente necesitamos la inteligencia y la flexibilidad de todas las startups hoy en día. Y nosotros justamente estamos acá para apoyarlas y empujarlas. Pues qué buena noticia, Vincent. Por último, preguntarte cómo se acercan. Por ejemplo, ahorita me estaba acordando que hace más de 10 años entrevisté a unos mexicanos muy brillantes que hicieron concreto que filtraba el agua. En una ciudad como la de México, pues requieres que se alimenten los mantos freáticos, etcétera. Pero ahora que lo pienso, pues ya pasaron 10 años y nunca supe. Es decir, yo lo voy a decir, esto es el futuro. Y no, porque digamos emprender va acompañado de mucha ejecución, de mucho seguimiento. Uno, ¿qué recomendarías a los emprendedores que nos están escuchando en el país, que tienen buenas ideas? Y dos, cómo lograr que justamente en Debor ustedes se dedican a eso, llevar a buen término y que se consoliden muchos emprendimientos? Sí, fíjate, yo tengo el mismo sentir. A veces, pues en los 15 años hemos visto ideas espectaculares que eran muy prometedoras y que dices, claramente esto va a cambiar. Al final todo es ejecución. O sea, y creo que si algún consejo le tendría que dar a los emprendedores es, nunca te des por vencidos. Así es, un camino que está hecho de obstáculos, que está hecho de tropiezos y hay que saberse levantar, hay que saber iterar. Hay que tener mucha humildad como emprendedor de no encapricharse con su solución, escuchar el mercado y saber cómo pivotear, cómo regresar, cómo hacerle y nunca perder este ADN emprendedor. Es bien importante esta constante búsqueda de la mejora continua, de la innovación, de la disrupción y pensar lo que tú tenías como propuesta de valor puede evolucionar. Entonces, algo que deseas cómo acercarse. Cualquier emprendedor, cualquier persona que tiene hoy en día una solución que va encaminada a esos tres grandes rubros que estamos impulsando con NG Factory, que insisto, son energía descentralizada, ciudades inteligentes y movilidad sustentable. En todas las redes de Endeavor, Instagram, Facebook, Twitter, de Endeavor México, están las bases de la convocatoria. Yo les diría, pues atrévense a participar. Decía hace rato que lo de, Elon Musk parece un loco. Nosotros en Endeavor celebramos la locura de los emprendedores. Decimos que si no te tachan de loco es que no estás pensando suficientemente en grande. Entonces, justo cuando todos los demás te dicen estás loco, ¿cómo vas a cambiar una ciudad? Pues ahí hay un programa de la mano con NG Factory que estamos dispuestos en escuchar, analizar y ojalá forme parte de los ganadores que van a tener toda una experiencia en Endeavor para perfilar su modelo de negocio y eventualmente pues tener capacidad de éxito. Pues les agradezco a ambos que hayan estado por aquí esta mañana. Enhorabuena por esta iniciativa y ojalá vaya fructificando en muchas y muy buenas ideas que como nos hacen falta por lo más aquí en la Ciudad de México. Gracias.